Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y hoy vamos a hacer este ejercicio. Este es el ejercicio finalizado que lo tenemos acá y vamos a arrancar de entrada primero a crear un degradado. Yo he creado un rectángulo, lo selecciono con un clic. En el panel de muestras vamos a dar un clic para que se ponga acá al frente el degradado y vamos a elegir ese degradado tradicional que tiene el ilustrador que es de blanco a negro. Una vez que está ahí, vamos a activar el panel de degradado y vamos a reemplazar por el color, en este caso vendría a ser este verde, clic y arrastro para reemplazar el color negro, clic y arrastro desde el panel de muestras al degradado. Voy a reemplazar ahora el color blanco con clic y arrastrar, pero este que está aquí lo voy a mover donde dice locación, lo vas a dejar al 80%. Vamos a crear un tercer degradado con el mismo color verde, pero la opacidad la vamos a dejar a un 0% y esta locación que está aquí la vamos a colocar al 75% dando Enter. Voy a dar un clic aquí para que veas que este es el efecto que queremos crear. Una vez que está creado, en el panel de muestras vas a hacer esto, clic y arrastras para colocarlo dentro del panel de muestras. Listo, ahora vamos con el siguiente paso que es ya trabajar el efecto. Voy a seleccionar ese texto que está aquí, que por cierto el tamaño y el tipo de letra te lo voy a dejar en la caja de descripción. Vamos a trabajar de manera directa con el panel de la apariencia, que debe estar en la parte derecha, yo lo voy a extraer desde aquí, pero si no lo encuentras, te vas a dirigir aquí a la ventana y vamos a extraer el panel de apariencia. La primera apariencia que vamos a crear siempre va a ser la del relleno. Vamos a dar un clic, va a cambiar de color, no te preocupes, en el relleno vamos a dar un clic con el que creamos el degradado y el trazo que está en la parte superior lo vas a seleccionar con un clic y lo vas a arrastrar y lo vas a colocar por debajo del relleno. Un clic para activarlo y ahora vamos a seleccionar el degradado que hemos creado. Aquí vamos a poner en el trazo unos 4 o 5 puntos, depende de lo que quieras hacer. Ahora, como está seleccionado el trazo, te vas a efectos, distorsionar y transformar, transformar. Aquí es donde viene la magia, como a mí me gusta decir. Vamos a activar la posición de previsualizar y donde dice vertical, me lo voy a llevar hacia arriba, donde esté en menos 100 y vamos a dar clic en ok. Aquí hay un pequeño problema y es que tenemos que redireccionar mejor el degradado. Aquí en ángulo le vamos a poner menos 90, sí, menos 90 y Enter. Y ahora ya tenemos el degradado que está ahí, pero vamos a dar un clic acá para darle la opción de reversa. Ya te está quedando como nosotros queremos que quede. Vamos a seleccionar otra vez este panel de trazo que está acá. Ah, por cierto, vamos a bajarle un poquitito la opacidad, puede ser al 80 o al 70% para que dé esa sensación de fundido. Seleccionamos el trazo que está acá y damos un clic en la parte inferior para duplicar el trazo. El nuevo trazo que se ha creado, vamos a dar clic donde dice transformar y en vez de menos 100 le vamos a colocar en menos 50. Vamos a ponerlo en menos 50 y te está quedando brutal, ok. Simplemente clic en ok. Ahora vamos a crear lo que está en la parte inferior. Selecciono este trazo que está aquí, voy a dar un clic acá para duplicarlo. Se ha creado ya el tercer trazo. Clic en transformar y ahora me lo voy a llevar a este a más 50, sí, para que quede todo correcto. Está aquí donde lo alcanzas a ver, clic en ok. Pero en el panel de degradado tienes que dar un clic acá para que se vaya hacia la parte inferior como lo estás viendo. Clic otra vez aquí mismo, clic otra vez para duplicar este último trazo y el de la parte inferior lo vas a poner ya pues a 100. Prácticamente das clic en ok y te ha quedado totalmente brutal. Puedes hacer algunos cambios, obviamente sí los puedes hacer. Digamos que no te gustó la opción de acá arriba que no está tan perfecta como está en la parte inferior. Das un clic y en el panel de, para seleccionar el texto y en el panel de trazo, en el panel de apariencia, perdón. Vamos a elegir aquí trazo, transformar aquí. Y le podemos bajar un poco más la estructura simplemente para que ya vaya quedando a gusto y paciencia. Voy a otra vez a trabajar aquí con la transformación y lo voy a dejar por ahí. Y esto está de perlas, pero también puedes hacer algo interesante y es cambiar el tipo de letra. Por eso es lo bueno que tiene las apariencias que tú puedes elegir cualquier otro tipo de letra y te va a quedar de acuerdo a tu gusto y paciencia. Pero hay algo muy importante que yo quería manifestarte al respecto. Y es un problema que se va a presentar en ilustrador y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Yo voy a seleccionar esto y lo voy a agrandar con Shift, clic y arrastrar desde una esquina. Pero mira si ves que me está conservando el mismo trazo y la misma distancia al agrandar o al achicar. Aquí hay un truco de profesional que quiero enseñarte. Vas al panel, a la herramienta de la escala, perdón. Vas a dar doble clic y hay una opción que te dice escalar con trazos y efectos que está activada. La voy a desactivar. Voy a dar clic y mira lo que va a pasar en este momento. ¿Qué tal si yo la achico? Mira cómo cambian los efectos y no queda bien. Control Z. Voy a repetirlo otra vez. Doble clic en el panel de la escala o en la herramienta de la escala y vas a activar la opción que dice escalar trazos y efectos. Pero también puedes escalar las esquinas y realmente te va a quedar brutal. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Dejanos un comentario, comparte esta información. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Chao.